¡Bienvenidos, chicos! ¡Bob Esponja! ¿Qué vas a hacer con esos huevos? ¡Vaya! ¡Un pequeño Among Us! ¡Oye! ¡Van a romper los huevos! ¡No! ¿Bob Esponja? Espero esta vez lo hagas bien. Es muy dura esa bola de boliche, ¿cierto? Y tienes una idea. Y yo creo saber cuál es esa idea. A ver, chicos. ¿Ustedes qué dicen? Yo sabía que iba a hacer eso. ¡Bob Esponja sigue siendo malvado! A ver, a ver. ¡Vamos, pequeño! ¡Ve con tu mami! ¿Qué le pasa al pequeño Bob Esponja? ¡El pequeño Bob Esponja ha arruinado el autobús! ¡Oye! ¡Detente! ¡Oye! ¡Son unos autos! ¡Y son hermosos! A ver, Bob. ¿Vas a jugar con ellos? ¡Parece que no funciona! ¿Qué haces, Bob? ¡Oye, Bob! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¡Arruinaste los autos! ¡Vaya! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos unas ranas! ¿Qué vas a hacer con ellas, Bob? ¡Wow! ¡Qué lindo! ¡Muchas burbujas! ¿Les gustan niños? ¿Y las burbujas? ¡Oye! ¡Le vas a hacer daño a Bob! ¡Ahí tienes tu merecido! ¡Oh, somos unas Coca-Colas muy bonitas! ¡No, no nos cortes, por favor! ¿No está tan mal? ¡Mueran! ¡Mueran ustedes! ¡Nosotros viviremos! ¡Pero qué desastre es este! ¡Oye! ¿Crees que me pueda acomodar aquí? ¡Estoy de espalda! ¡Se ve el trasero, idiota! ¡Wow! ¡Ahora sí estoy feliz! ¡Oye! ¿Qué piensas hacer? ¿Un poco? ¡Me estoy cansando, viejo! ¡Oye! ¡Mi pierna, no! ¡Mi pierna! ¡Mi brazo! ¡Ayúdenme, por favor! ¡Ayúdenme! ¡No! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡No! ¿Me vas a desnudar? ¡Tengo un poco de pena! ¡Woo-hoo-hoo! ¡Los van a cortar por la mitad! ¡No! ¡Oye! ¡Déjame conocerla al menos! ¡Una parte! ¡Una parte por aquí! ¡Otra parte por acá! ¿Y qué vamos a hacer? ¡Fíjate! ¡Una linda paleta! ¡Sí! ¡Qué divertido! ¡Nos vemos! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video.